Hola, soy Jaquín y este es más hueco. El motor más guay del mundo. Y este coche lo ha fabricado mi tío, Usama. Pedazo de coche, tío, eh. Dile mía que lo mejó. No, que estoy para lo mejor, no, No. Pero por qué no lo ha hecho de lo que ha hecho de la boca. Buena broma es que él sólo ha fabricado mi tío, eh. No luchan ven, es viva. ¿Cómo quita, eh?